Amigos, bienvenidos nuevamente a su tribuna pública. Iniciamos nuestro programa con la presencia del contador público certificado Alfredo Salgado Salgado. Él es doctor en ciencias de lo fiscal, ex presidente del Colegio de Contadores y contralor general de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Alfredo, muchas gracias por acompañarnos. Mi distinguido amigo Alexis, qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Pues me da mucho gusto ver que siempre vienes protegido, ¿no? Que más que nunca ahora es necesario por el problema de que está viniendo un rebote del COVID. Que si no nos cuidamos nada, ¿a nosotros quién nos va a cuidar? Sí, efectivamente Alexis, yo hago un llamado a toda la población que nos escucha, que utilicemos el cubrebocas, que guardemos la sana distancia, que nos lavemos frecuentemente las manos, ya sea con agua y jabón o con gel antibacterial. Y también hay que agregar un poquito de frutas y verduras a nuestra alimentación para que en caso de pues un lamentable contagio, pues nuestro cuerpo pues resista, ¿no? Este virus que si bien es cierto ya en Estados Unidos se empezaron a aplicar las primeras vacunas, yo creo que ese es un asunto pues importante que debemos de aplaudir, pero que de nosotros depende, de cada una de las personas, depende que el grado de contagio se vaya reduciendo gradualmente, Alexis. Claro, tienes toda la razón. Oye, obviamente yo siempre te pido que nos hagas favor de estar en el programa porque hay una serie de tópicos en la vida nacional que pues no la manejamos mucho porque no es nuestra área la economía y demás, ¿no? Y uno de ellos que me lo han preguntado ya varias personas, pero prefiero tener una idea clara de qué va a resultar. Es la reforma al Banco de México. El problema es que están pensando que los dólares que mandan nuestros paisanos que trabajan básicamente allá en Estados Unidos, como andan sueltos, al año nos están mandando como 75 mil millones de dólares, ¿no? Y que eso se puede prestar al lavado de dinero. Yo considero que es un poco exagerado porque al final de cuentas, si a ti te llegan unos dólares y te los mandan tus parientes para que los utilices, pues es para construir tu casita, es para ir al mercado, etcétera, etcétera, y no van a llegar con dólares, ¿no? Simplemente tienen que ir primero a un banco, se los cambien. O los que mandan como giro, pues a donde los recoge ya les dan pesos. Entonces, si el 73% de ese dinero va a dar a un banco, ¿qué caso tiene que venga todo este cambio, no? Sí, mira, en primer lugar, Alexis, yo quiero comentar que ha sido una iniciativa controversial donde algunos analistas consideran que se puede vulnerar la autonomía del Banco de México. Sin embargo, más allá de eso, que yo, a lo mejor, algunos analistas tienen razón, algunos otros, como tú lo haces, yo coincido también en ese punto, pues a lo mejor esos dólares son los que llegan a la mayoría de la población más vulnerable, porque precisamente, ¿quién se va a trabajar a Estados Unidos, Alexis? Los que no tienen trabajo aquí, obvio. Los que no tienen trabajo, los de las zonas rurales, los de las zonas marginadas, los que buscan una oportunidad que precisamente aquí en México no han tenido, y que si la tienen, Alexis, pues es con salarios mínimos, o a veces inclusive en algunas rancherías, les están pagando 60, 80 pesos la jornada laboral, Alexis. Y yo creo que, pues esos recursos no alcanzan absolutamente para nada. Por eso buscan irse a Estados Unidos, al famoso sueño americano, y allá están trabajando con todas estas adversidades de la contingencia sanitaria, han estado haciendo su mayor esfuerzo nuestros paisanos, y han estado mandando más dólares de lo que comúnmente se estaba recibiendo. Eso es un hecho, porque me consta, tengo familiares en esas circunstancias, Alexis, tengo amigos, y sé en carne propia de lo que estamos hablando. Pero por el otro lado también, no hay que dejar sin comentar, que bien es cierto, que sí se podría prestar a un tema de lavado de dinero, como lo ha identificado la Unidad de Inteligencia Financiera, a través del llamado esquema enano o pitufo. ¿Qué significa? Que a través de la dispersión de muchas personas en cantidades pequeñas, es como pueden estar lavando el dinero, pasando los dólares de Estados Unidos a México, para actividades ilícitas, o derivado de los frutos de las actividades ilícitas, Alexis. Bueno, pues, mientras no incurran en el error de ponerle trabas a los familiares de los paisanos que están aquí, pues ojalá sea positiva, ¿no? Pero fíjate que hay otra cosa que estuve checando, y habla, era un encabezado de un periódico que decía, crisis de la UAEM, necesitan 290 mil millones de pesos para el pago de aguinaldos. O sea, que sí son urgentes, ¿no? Sí, mira, desafortunadamente la UAEM ha estado trabajando desde hace ya muchos años con números rojos, Alexis. Es decir, el dinero que año con año otorga la Federación y el Estado, es insuficiente para los gastos que se generan en ese mismo año, Alexis. Es desafortunado, independientemente de la situación que se heredó de la administración anterior, en la administración actual del rector Gustavo Urquiza, se han llevado a cabo acciones, programas de austeridad, donde se han ahorrado más de 80 millones en cada año de lo que lleva esta administración. Pero, sin embargo, pues, el dinero que otorga de presupuesto federal y estatal es insuficiente. No alcanza ni siquiera para los salarios. Hay situaciones ya de laborales, Alexis, donde muchas oficinas, pues, no tienen tampoco, este, tóner, hojas, plumas, lápices, las computadoras ya se están deteriorando porque no se han cambiado. En fin, son muchas circunstancias que no se han podido atacar porque los recursos que entrega la Federación y el Estado ni siquiera alcanzan para el pago prioritario, que es los salarios, mucho menos para gastos generales o materiales y suministros, ¿no? Y en este caso específico, pues, es triste que, este, todos los que somos trabajadores universitarios, tanto académicos como administrativos, pues, estemos tronándonos los dedos porque vemos complicado que se nos pague el aguinaldo tal como está establecido en el contrato colectivo, tal como lo establecen las diferentes leyes, y que a la fecha, pues, el señor rector ande haciendo gestiones para poder cumplir con sus obligaciones patronales, Alexis. Pues, desde luego, es un tema muy importante porque, bueno, la educación es la base de todo, ¿no? Y la OAM, bueno, tiene ya muchos años de estar demostrando la espléndida educación que imparte. Entonces, bueno, yo creo que por pura lógica, el que tiene que, pues, dar ese dinero, que es el gobierno federal, pensará tan simple como yo, ¿verdad? Es la educación y necesitas tener, con todo este problema económico que se nos viene encima y que va a continuar, pues, gente preparada, ¿no? Que salga y ayude a desarrollar nuestra economía. Pues, mira, lo dices muy bien, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es de las universidades mejor posicionadas a nivel nacional dentro del sector de universidades públicas, Alexis. Pues, bueno, hablando de trabajar, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos ahorraste el andar checando una serie de datos para poder contestar, por lo menos, claro, estos temas, ¿no? Así es que muchas gracias por estar con nosotros, Alfredo. Alexis, te saludo con gusto y le mando un saludo cordial a todos los que nos escuchan. Pues, amigos, estuvo con nosotros el Contador Público Certificado Alfredo Salgado Salgado, doctor en Ciencias de lo Fiscal, ex-presidente del Colegio de Contadores y Contrador General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Gracias. ¿Te gustaría pertenecer a la red de universidades más grande del mundo? No te quedes fuera y estudie en la Universidad La Salle Cuernavaca. Tienes hasta el 22 de agosto para realizar tu inscripción a preparatoria o licenciaturas. Últimos lugares. Comunícate al 777-207-0861. En La Salle Cuernavaca, grandes cosas son posibles. Es de gran importancia para cualquier empresa mantener una correcta administración de sus finanzas e impuestos. Por esto, Grupo Barça ofrece los servicios de jurídico fiscal, auditoría, gestoría, administración, contaduría, outsourcing y desarrollo de franquicias. Grupo Barça cuenta con más de 25 años de experiencia que garantizan su seguridad y tranquilidad empresarial. Cualquiera que sea su situación, le ayudaremos a encontrar la solución. Grupo Barça.